Pues yo creería que sí, ¿por qué? Porque es que el informe es absolutamente categórico en afirmar que el elemento principal de reducción de riesgo es la entrada en operación del proyecto, lo cual coincide con lo que hemos venido afirmando, con lo que dice el PMU del proyecto Ituango. Entonces, si nosotros ya tenemos un mayor control del proyecto, tenemos estudiadas todas las zonas que tuvieron, digamos, afectaciones, existe un propósito nacional de todas las entidades del gobierno, tanto nacional, regional, municipal, de entrada en operación del proyecto, pues no habría un motivo para que no se pudiera normalizar la licencia, pero por supuesto somos respetuosos de la autonomía y además confiamos en el rigor técnico de ALDA y esperamos que no haya ningún tipo de inconveniente en ese sentido.